Sí, la verdad que tenemos, la gente busca mucho ahora el árbol más chico. Ya, digamos, tenemos árboles grandes, pero la tendencia es de un metro cincuenta a más chico. ¿Por qué? Porque a veces ponen dos o tres arbolitos en la casa, ponen en distintos sectores. También tenemos las propuestas de lo que son los arbolitos de madera, que van a los patios, adentro, los negocios por ahí. Se le pueden colocar lucecitas a pilas, inclusive no necesitan tener un enchufe cerca, porque con las luces a pilas como tenemos, se puede poner en cualquier lugar de la casa. Así que la gente por ahí decora toda la casa y pone arbolitos en distintos sectores. Eso es lo que yo estoy viendo muchísimo. ¿En estos días el cliente se acercó a preguntar, bueno, posibles objetos, elementos que componen esto del armado del arbolito? En general, toda la gente que viene, ya viene segura buscando. Entonces, porque ya saben que por ahí ya ganan tiempo, así que ya esta semana ya el que vino, vino a buscar. Mucha gente ya empezó a sacar, lo que noté que mucha gente ya empezó a sacar a principio de la semana para ver si les funcionaban las luces, para ver si querían renovar el arbolito, le falta algún adorno. Así que en general, en noviembre se ha vendido todo en noviembre para lo que es el arbolito. Pero estos días son más fuertes porque hay gente que no le dan los tiempos y a último momento terminan sacando las cosas y viendo. Exacto, exacto. ¿Hay como una tendencia de cambiar todos los años, digamos, el arbolito, pensar en un arbolito de madera? ¿O no? ¿La gente recupera lo que tiene, lo reutiliza? Lo que se ve mucho las parejitas jóvenes o los chicos que tienen bebés o chicos chicos que por ahí que no habían tenido la idea de armar un arbolito y ya cuando vienen los chicos a la casa esos chicos, esa gente joven empieza ya con el tema de la tradición del arbolito. Y ahí se vende el arbolito completo. Y si no están las abuelas que por ahí dejaron de armar y ahora tienen nietos y ahí retoman de nuevo. Eso es lo lindo, que no se pierde la tradición. Exacto. ¿Con qué se encontraron este año como por ahí novedoso que tiene que ver con el armado de los arbolitos? Y siempre más o menos las propuestas son las mismas. Lo que sigue en vanguardia muchísimo es todo lo que son las luces a pila que la verdad llegaron para quedarse porque ese tipo de luces de todo tipo están las luces cálidas, las luces del tipo de arroz o las luces tipo LED todas en esas propuestas vienen todas a pila. Y eso es lo que te da la facilidad de llevarlo donde vos quieras a tu arbolito. Hay gente que tiene gatitos, lo pone arriba de un mueble y si justo en ese lugar no tenía enchufe, los más perjudicados son los que tienen mascotas con los arbolitos. O chicos, chicos, por el tema de la luz. Entonces esa gente busca esa propuesta. Y en sí lo que es el árbol, nosotros tenemos, ahora lo vas a mostrar vos en imágenes, uno que tiene los foquitos ya en cada rama. Eso sigue como tendencia. Hace mucho tiempo se viene usando y la verdad que es una propuesta hermosa porque no necesitas nada más que algún pequeño adornito o nada. Simplemente lo guardás así y lo volvés a colocar el próximo año. Bien práctico. Y de lo tradicional, ¿qué se sigue poniendo en ese arbolito? Sosteniendo a través del tiempo. El puntal de estrella. Siempre. La gente busca el puntal de estrella. O los puntales. Eso siempre es lo tradicional. Y siempre, acá lo que se vende muchísimo también son boas y velas. Si bien no van en el arbolito para armar la corona de viento. Que ya fue en estos días. Que fue en estos días que fue el primero. Pero después lo tradicional, los árboles siempre, todo arbolito por más chiquito, grande que sea, va a tener un puntal. En relación al año pasado y teniendo en cuenta los costos de los diferentes elementos, ¿ha habido algún aumento? ¿Qué es lo que más aumentó? No, vos sabés que básicamente no fueron mayores los aumentos. Los adornos oscilan siempre en los mismos precios. Los tipos de adornos y las luces, muy poquito. En relación a lo que fue, por ejemplo, a algunos otros insumos, como lo que es la parte de los alimentos, todo lo que es para los arbolitos o juguetes, todo, no ha sufrido tanto incremento. ¿Desde qué precio encontramos un arbolito? Y los arbolitos, a partir de los 100, 200 pesos, ya podés encontrar para arriba. La propuesta que tenemos, como yo te digo, hay árboles hasta de 5 o 6 mil pesos, pero ya son de fibra óptica. ¿Y en cuanto a los adornos? ¿Y los adornos? Tenés Papá Noel de 30, 40 pesos, tenés de todo. Tenés sed de todas bolitas chiquititas a 123 pesos, que son muchísimas, sed de 12. Hay muchísimas propuestas. Ustedes como comercio ya se han preparado hace varios días, ¿no? Porque las vidrieras ya lucen, digamos, esta Navidad a pleno. Sí, sí, la verdad que sí. Y lo que le digo siempre a la gente es que pongan luces en su casa. Es la fecha del año que están permitidas las luces por toda la casa. Así que decoren de Navidad, para que no se pierdan esas tradiciones que son tan importantes. Pongan alegre en la casa, pongan luces, pongan siempre un toque de color, que es lo que le da más alegría en las fiestas. Y la verdad que yo lo veo, a mí me encanta. Yo salgo y veo todas las casas iluminadas y es hermoso, la verdad me encanta. Sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Te voy a recordar los horarios? Nosotros el sábado vamos a trabajar a la mañana de la tarde, horario normal, de 8 a 12 y de 4 y media a 8 y media, 9, eso no hay drama a la noche, porque es el horario que haya gente. Y el día domingo, como sabemos que hay gente que va a abrir ese día la caja de las cosas, vamos a estar trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media aproximadamente, el mediodía. Bien, bien. Y dando un servicio importante a la gente también de San Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos a todos. Y bueno, recuerden, el teléfono nuestro, por cualquier consulta que quieran hacer, es el 421-629. Los esperamos. Un gusto y que pasen un hermoso fin de semana. ¡Suscríbete al canal!